Hola chicos, ¿qué tal? Mucho gusto, espero que se encuentren bien en casita. El día de hoy vamos a trabajar con ortografía en el tema del acento diacrítico. Bien, primero vamos a empezar explicando a qué se refiere con acento diacrítico. Esta es una tilde que se coloca sobre las vocales y se utiliza para diferenciar el significado de dos palabras iguales, que principalmente son monosílabos, palabras de una sílaba. Pueden, son parecidos, pueden parecerse, pero tienen un significado distinto. Ejemplo, aquí puse algunos ejemplos de palabras con acento diacrítico son sin tilde y con tilde. Aquí lo único que diferencia a las palabras es la tilde o el acento. Aquí tenemos que el sin tilde tiene la función de artículo. Como por ejemplo, mi libro está encima de la mesa y el lápiz también. Puedes observar que en esta oración mi libro está sobre la mesa y el lápiz también. Funciona como artículo nada más, solo para señalar pues dónde se encuentra el lápiz. Y aquí, con tilde, él funciona como pronombre personal. Como por ejemplo, él vendrá a visitarnos. Estoy señalando que una persona va a visitar, él vendrá a visitarnos. También tenemos aquí, mi sin tilde y mi con tilde. Mi sin tilde tiene la función de adjetivo posesivo, algo que me pertenece. Y un ejemplo de eso podría ser, me gusta mi libro. Me gusta mi libro. O sea, que es mío. Y también tenemos el mí, que tiene la función de pronombre personal. Y un ejemplo de eso es, a mí me gusta el signo. O sea, estoy señalando que mi persona me gusta el signo. Entonces funciona como pronombre personal. Otro también que tenemos es, te. Y te, te funciona como pronombre personal. Como por ejemplo, te gustaría ir al cine. Funciona como pronombre. Y te, como bebida. A mí me gusta tomar te. Entonces puedes ver que la función es de bebida, algo que vas a tomar. También hay otros. Como por ejemplo, tú sin acento y tú con acento. Vemos que tú tiene la función de adjetivo posesivo. Es muy similar a mi, adjetivo posesivo. Aquí un ejemplo de eso puede ser, tu hijo estudia mucho. O sea, el que le pertenece a alguien. Y también tenemos tú, de tú no sabes manejar. Y tiene función de pronombre. También es pronombre personal. Yo estoy señalando a una persona. Otro ejemplo que también tenemos. Se. Se. Se tiene función también de pronombre personal. También un ejemplo de este. Podría ser. Se lavó las manos. Se lavó las manos. Estás señalando, pues, alguien. Y se. Que tiene función del verbo ser o de saber. Un ejemplo del verbo ser podría ser obediente. O del verbo saber ya sé la solución. Entonces, puedes observar que estas palabras, aunque se escriben igual, algo los caracteriza y hace que el significado de las palabras sea diferente. En este caso, el acento diacrítico está cumpliendo esta función de que a pesar de que las palabras sean iguales, las puedes observar igual, pero tienen un significado distinto, cumplen una función distinta. Bien. Ahora, quiero que veas la siguiente actividad y tú la vas a realizar en tu cuaderno. Presta mucha atención. Bien. Bien. Aquí puedes observar el ejercicio que vas a realizar en tu casa. La instrucción dice, observa los monosílabos y ordénalos en la oración dependiendo su significado. En la oración que está ahí, tú la tienes que completar con cada una de las palabras que aparecen, pero dependiendo del significado que le vamos a dar a la oración. Aquí puedes ver que ya ordené la palabra. Dice, te voy a preparar un té. Y ahora, tú vas a realizar los siguientes que aparecen en la actividad. Es una actividad muy sencillita que vas a realizar en casa y te recuerdo que tienes que escribir fecha y valor del mes, que es la paz. Bien. Ya pudiste observar el ejercicio que tienes que realizar y también la explicación que se realizó con respecto al acento diacrítico. Espero que hayas comprendido de qué se refiere a la tilde, qué se le pone a la palabra, que es una palabra igual a la otra. Lo único que la distingue y la diferencia es la tilde. Espero que te haya quedado muy clara la clase del día de hoy. Espero verte pronto. Muchas gracias. Gracias.